Ha venido una producción de Canal 13 de Buenos Aires, están desde el día de ayer aquí en la provincia de San Juan y han hecho unas notas especiales con el chico, con la gente de educación, con el club donde el chico practica deportes, hablando también con autoridades del establecimiento donde asistía. La verdad que están haciendo una cobertura integral del caso porque les ha llamado mucho la atención. Porque este tema a nivel nacional tuvo una fuerte repercusión por las características, por lo que en la escuela no se hacía nada y el chico pedía ayuda. Y durante mucho tiempo esto sucedió así. Al día de hoy la directora sigue en su cargo, el portero sigue en su cargo, los chicos agresores están en la misma escuela. Quien tuvo que retirarse es el que había sido agredido. Esto no se explica. Bueno, les ha llamado la atención tanto el caso que están en estos momentos en la producción de Canal 13, llevando adelante una serie de tomas y entrevistas que van a ser exhibidas en tanto TN como en Canal 13 de Buenos Aires, en los distintos programas que ellos tienen donde abordan justamente este tipo de hechos que no tienen respuesta favorable inmediata y que se siguen dando. Nosotros estuvimos hablando con el chico, estuvimos hablando con el padre. Vamos a escuchar una partecita de lo que ellos nos decían. Bueno, la gente de Buenos Aires, los medios de allá ya saben cómo ha sido el caso. Ha sido que han llegado hasta San Juan para conocer a los niños y ver la situación. Y ya hasta Estados Unidos ha llegado, que son la gente que más entiende la situación problemática de lo que es el bullying. Ha llegado hasta allá y lo ha llegado a conocer a los representantes, digamos, legales y generales de lo que sería la parte del bullying. Y una señal que a través de un pariente de nosotros nos ha llegado, a través de un mensaje, lo que sería el apoyo incondicional o lo que necesitemos para poder afrontar esta situación. ¿Usted cree que? Y lo primero que le diría es que esto lo haga en público, lo más rápido posible, cosa que tenga la adhesión suficiente en los establecimientos, en los colegios, donde fuera, en algún club, para que esto se supiera y ya no exista más eso. Y pedirle que todos los chicos se lo cuenten a los padres de lo que están viviendo, en este caso lo que vivió mi hijo, ¿no? La situación, porque uno lo nota extraño y cuando a uno le empiezan a decir no quiere ir a la escuela, no quiere ir a la escuela, no quiere ir a la escuela. No es porque ellos no quieren ir a estudiar, porque hay algo atrás, y en este caso él me lo venía comentando. Y uno que no, porque yo quiero lo mejor para mi hijo, que estuve, yo no quiero un niño que salga a 10, porque no existe eso. Gracias a Dios mi hijo me traía buenas notas, y es lo que yo siempre le dije, porque yo me sacrifico, yo y su mamá lo sacrificamos todo el día trabajando para que él estudie, lo menos que pueda ser eso. Entonces me dice no, no quiero ir a la escuela y era por eso. Quizá, si yo estuve un alumno, le digo, le voy a preguntarlo, con otro problema que él me podría haber dicho no, me pegaron, me están pegando, me están regresando, porque dicen que soy el mejor alumno. Todo puede ser mejor alumno, siempre y cuando se está haciendo ratito a estudiar, y es lo que le pasó a él ahora. El ministro, gracias a Dios, eso lo quiero dejar bien claro, se portó muy bien, su momento que me recibió, escuchó el caso, me ayudó, puso a disposición el gabinete, todas las autoridades convenientes en su momento, y pude cambiarlo de colegio y todo lo que él me había prometido. Lo que sí ha sido, hasta el día de hoy molesto un poco, aunque las autoridades que estaban en su momento en el colegio, en el colegio Manuel Belgrano, a la actualidad siguen. Y eso a mí me duele mucho, porque yo tuve que cambiar a mi hijo de escuela y todo lo demás, y sin embargo, sigue el profesor en el establecimiento, y sigue la autoridad en el establecimiento, sigue el posteo que permitió que a mi hijo le pegaran en el piso y nunca le abrió para que él pudiera ingresar a la escuela, no se han tomado medidas en eso. En eso quizás con el ministerio también estoy un poco molesto, porque el ministerio, y con el ministro inclusive se comprometieron a iniciar el sumario administrativo, no sé si lo han hecho o no, pero nunca decir voy a tratar el tema de otra manera. Bueno, este es el reclamo que hace ahora, porque claro, esta situación la tuvo que vivir, sufrir, padecer, hacer todo el cambio que implica también sus efectos psicológicos en el chico. El resto siguen todos en la misma institución, y tal vez con los mismos resultados. Seguramente esto después lo vamos a ver. Permíteme Cacho un minuto nada más, brevemente lo que nos decía el pequeño, yo no lo quiero nombrar para resguardar también su nombre, pero esto nos decía. Sí, todo bien, ¿cómo va la escuela ahora? Bien, todo bien. ¿Ya te ha tomado alguna prueba? No. ¿No? No. ¿Y los chicos? Sí, lindos compañeros, son buenos conmigo. ¿Dónde te sentás adelante, atrás? ¿Adelante? Adelante. ¿Te gusta adelante? En vez en cuando, no más. Ajá, más cerquita de los profes para escuchar mejor. ¿Cómo es? No, no, más adelante, más. Porque yo escuché. Bueno, profesor, ¿te gusta responde? Sí. ¿Usted estudia? No, un momento. ¿Qué más te gusta más? ¿Qué te lo dije? ¿Qué hace? ¿Qué debe de este edad? ¿Te da mucho? Sí. Ay, de verdad es que yo no entiendo y lo hago con mi mamá y mi papá. ¿Y te han llamado a lo mejor algún teléfono a otros chicos para que se puedan comunicar? Sí. Tenemos un grupo en la escuela. Bueno, está aquí muy tímido. Después, más adelante, decía yo, lo que no quiero es que otro chico vuelva a pasar por lo mismo. Es lo único. Y lo demás, estoy bien, dice él. Es lo único que puede manifestar. Sí, Cacho, te escucho ahora. Sí, Adriana, por lo que los acontecimientos, como se han dado, debo entender de que el responsable del bullying, de todo lo que ocurrió, es este niño y su padre. Y son las víctimas, sí. Por las medidas que se han adoptado. Sí. Porque el ministro de Educación no hizo absolutamente nada, todavía se mantienen las autoridades del colegio, el portero, todos los que han tenido relación con esto, no se les ha hecho absolutamente nada. ¿Qué podemos pensar de que el responsable es el chico? ¿Cómo se garantiza que alguien no vuelva a cometer el mismo hecho si sigue en el mismo cargo? Si sigue con, a ver, recibiendo su sueldo todos los meses en el mismo lugar, sin haber sido afectado en alguna medida, que le sirva como para no volver a cometer los mismos errores. Nos pongamos en este plano de que cometieron errores, que me parece que no es así, porque ellos están en pleno conocimiento de cuáles son sus responsabilidades, y en este caso no las cumplieron. Porque el ministro de Educación no hizo absolutamente nada, todavía se mantienen las autoridades del colegio, el portero, todos los que han tenido relación con esto, no se les ha hecho absolutamente nada. ¿Qué podemos pensar de que el responsable es el chico? ¿Cómo se garantiza que alguien no vuelva a cometer el mismo hecho si sigue en el mismo cargo? Si sigue con, a ver, recibiendo su sueldo todos los meses en el mismo lugar, sin haber sido afectado en alguna medida, que le sirva como para no volver a cometer los mismos errores. Nos pongamos en este plano de que cometieron errores, que me parece que no es así, porque ellos están en pleno conocimiento de cuáles son sus responsabilidades, y en este caso no las cumplieron. En pleno conocimiento de cuáles son sus responsabilidades, y en este caso no las cumplieron.